Checados Baila, baila, bailadora Esa chica alegre es muy vaciladora Baila, baila, bailadora Esa chica alegre es muy vaciladora Se conoce a chicas que ya va llegando Es la bailadora que viene gozando Cuando llega el baile se empieza a menear La gente la mira y empieza a gritar Orale, muchachos, pónganse a tocar Que es la bailadora ya quiere gozar Baila, baila, bailadora Esa es un músico no la vejín sola Baila, baila, bailadora Esa chica alegre es muy vaciladora Baila, baila, bailadora Esa es un músico no la vejín sola Baila, baila, bailadora Esa es chica alegre es muy vaciladora Claro que sí, continuamos con más música